Aquí estamos Hola vos, hola Wudin Luis Fernando 2 Hola, fam Slinky Hola Extraños de afuera Jesse tiró el blanco ¿Y dónde está Rex? No, acá está el otro ¿Quieres decir algo el otro? Mmm, una traded cutting Unlar, un barbecuín Y el Extra Rex Mmm jajajaja ... Un barbecuín Elsteorderout ¿Listo? Ajá ABS ¿Suéstos?